Música Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Soy Mafioso y hoy estamos aquí en la Casa Dorada porque vamos a hablar de dinero Pero no vamos a hablar de moras sino cuánto dinero se ha gastado el Notas de Mafioso en el juego Todo esto viene a raíz que el otro día subí mis tiradas que hice aquí gastando toda la suerte del año Porque me salió bastantes dorados en todas partes cuando suelo fallar el 50-50 Pero parece ser que la gente cada vez entiende las cosas más con sacapuntas Va siempre ahí a sacar la puntillita y llega aquí esta persona, sin maldad alguna O sea, te enseño porque no va con maldad Y de por fin me salgo decente, mafioso con todos los 5 estrellas que quiso y con sus buenas constelaciones Entiendo el chiste que es con afán cómico, por eso lo muestro, si no, no lo haría Pero claro, yo me quedé pensando y dije, no saco constelaciones de los personajes De hecho, al principio del juego yo veía tirar a todo el mundo en los gachapones y yo me saltaba uno O sea, de hecho empecé a hacerlo de tirando con seguidores Porque yo no tenía dinero para poder tirar en todos Porque no gano de esto lo suficiente como para poder estar metiendo tanta pasta en el juego Así que bueno, lo primero es que vamos a ir a la galería de los personajes para que veáis los que tengo Y ya os adelanto, el único personaje que no he ido a conseguir pese a su rerun y pese a todo Ha sido Klee Ha sido Klee, el único personaje que no he conseguido El único de todos Hasta hace relativamente poco, de hecho con el banner de Kazuha, no tenía Razor O sea, literal no tenía ni a Razor ni a Rosaria Me faltaban los personajes porque esquipé el banner de Benti Porque tuve suerte, me salió a la tirada 81 Tartaglia me salió a la tirada 70 Y largas también, gané los 50-50 cuando no sabíamos que existía el 50-50 Pensábamos que te tenían que tocar sí o sí, ilusos de nosotros Me salté el primer banner de Zongli, lo conseguí en el rerun Y me costó una Kiki por el camino Pero bueno, ahora vemos las constelaciones El banner de Albedo lo tiré para conseguir la C1 de Benet Y de hecho no la conseguí Pero me salió Albedo en la tirada 28 Así, está subido al canal, lo podéis buscar Después vino el banner de Ganju Sí, el de Ganju El de Ganju y el de Xiao, he de decir que Con Ganju me gasté mucho Me gasté muchas protogemas Muchísimas, muchísimas, muchísimas Todo lo ahorrado porque ya digo que Albedo me salió pronto Y dije, pues, apañado, listo Ganju me costó muchísimo Xiao, sin embargo, no, me salió en la 40 y poquísimas, algo así Después de 4 tiradas de Xiao Me salió el Notas de Diluc Que no lo he utilizado Y ahí está, comiendo mierda No me gusta, o sea, sinceramente No me gusta el personaje Igual que vosotros tenéis otros que nos gusten y nos subís Ahí está, o sea Me vino hasta bien realmente Porque tiré en el banner de Keqing Buscando la C1 de Benet Que me salió Y la C1 de Ningguan Que no me salió Y luego, al tener a Diluc Tenía asegurada a Utao Que me salió bastante pronto Y ahora también os enseño el arma Y me tocó Después del banner de Utao Empezaron a venir reruns Vino el rerun de Venti No le tiré Vino el rerun de Artaglia No le tiré Estuve ahorrando muchas, muchas protogemas Vino el rerun de Zhongli Y me gasté 18.000 protogemas Para que me saliera el Watte Con tomate este Que me costó la vida misma Fallé el 50-50 también Y toda la historia Luego, como no tenía un maldito duro Pues hice la típica Paul Que todo el mundo ha hecho alguna vez en stream De si llegamos a tanto Tiro por Eula Y gracias a 3 Literalmente 3 personas Llegamos a la meta de Eula Y conseguimos a Eula Bastante pronto De hecho, igual en la tirada 60 y pocas Y gané El 50-50 O el 75 25 15 28 Lo que sea del arma O sea, las proporciones Yo que sé Las que sean Y conseguí a Eula Me fue muy pero que muy bien Con Eula Y de hecho Le tengo mucho cariño Porque me la conseguisteis Vosotros realmente Después de Eula Vino Kazoo Eh, bueno De hecho vino Klee Pero lo esquipé como Dios Y luego vino Kazoo O sea, no me interesaba O sea, subir una build de Klee Lo que sea Teniendo tanto piro No, no No me interesa Luego salió Kazuha Y con Kazuha También gasté Creo que sí Creo que sí Que contigo gasté bastante Sí Y no fui a por su arma Evidentemente Luego salió Ayaka Con Ayaka Eh ¿Fallé? ¿Fallé? Con Ayaka fallé también Sí, evidentemente ¿Cómo no iba a fallar El 50-50? Claro que lo fallé Y a por las armas Tiré el último día En plan de calentada Sin meter un duro Y me tocó Que para eso hay vídeo resumen Y por último El banner de Joimiya Que también me tocó A luciflipante Me tocó bastante pronto Sin necesidad de gastar protogemas Y ahora mismo me encuentro En la tesitura De verme en el gachapon actual Ahorrando para cuando venga mal Con 2.593 protogemas Claro, pero Mafi Tienes un montón de constelaciones Vale, pues vamos a verlo Aquí está Ayaka Con 0 patatero Kazuha Con 0 patatero Zongli Con 0 patatero Bueno, os voy a enseñar también Los de 4 estrellas Venet Con todas estas Ya por fin Que me salieron un montón Eula Con 0 evidentemente Ganju Con 0 El traveler oscuro Que la tengo con 6 Al de Anemo y al de Geo Vale, no me ha dado la pasta Para sacar al de Electro todavía Tartaglia Es que eres main tartaglia Le tendrás a mucha constelación 0 Utao 0 Y me arrepiento De no haber ido a por la C1 Xiao 0 Yuumiya 0 Noel C6 Vienen tantos banners Que si jugas desde el principio La tienes C6 Igual que a Fischel Igual que a Xiangling No te cuesta Albedo 0 20 0 Ningguan 2 Sayu C1 Y doy gracias al cielo Sakarosa 4 Diona C6 Normal ha venido en un montón de banners Chongyun 4 Sin Q Me las comí Todas Toditas Tenía 0 Sin Q Y me llevé 6 Exactamente en el banner de Ganju Kiki 1 1 de Kiki Esto significa haber fallado 2 veces el 50-50 No me salió en el permanente Beidou C6 Bárbara C6 Diluc 0 Que a ella 1 me tocó en el No, o la compré No me acuerdo Mona C2 Me va fastidiado 3-50-50 la señora esta Luego me decís que por qué no la subo Pues porque me los ha tocado bien fuertes Amber C2 Compradas en tienda Lisa Compré una La otra me tocó en el gachapón Rosaria C3 Razor Que ya digo que me tocó hace poquito C4 Yanfei Hostia Esto es nuevo Yanfei ¿Cuándo estaba? ¿Ahora? Creo C6 Por eso Porque estuve tirando y tal Y Xinjiang C4 No, Yanfei no está ahora Yanfei estaba anteriormente Ahora es cuando está Xinjiang Que no me ha tocado De hecho en este banner Así que el notas Wale de mafioso Que se ha gastado un pastizal Tiene a máxima O sea, tiene constelaciones De los personajes 5 estrellas De Mona Y de Kiki Así que no sé de dónde sacáis Que sea Wale La verdad Así que vamos a ver cuánto dinero Me he gastado en total En este juego Como soy de letras Vamos a sacar la calculadora Y vamos a tener en cuenta Los precios antiguos Vamos a poner el 5,5 5,5 euros Euros Que vale la bendición lunar Y lo vamos a multiplicar A la alza Voy a poner 12 ¿Vale? Voy a poner 12 veces Porque eso han sido las veces Que ha sido la bendición lunar En total O sea, ya de bendición lunar Ahora va a ser menos Pero van 66 lereles O sea, esto podría haberlo invertido No sé, en un Ferrari O algo de ese estilo No lo sé 66 euros Que me he gastado en la bendición lunar Que ya digo Que me ha venido muy bien Para ahorrar Después ¿Qué más cosas he comprado? He comprado El pase de batalla Que eran 11 con algo Voy a poner 12 Igual a la alza ¿Cuántas actualizaciones ha habido? A ver La 1.0 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya que ya serían 7 No 6 versiones Y la actual O sea, 8 Así que habrá que multiplicar por 8 Y en el pase de batalla En el pase de batalla Ya van 96 lereles Igual, esto ya es una mansión en Andorra A esto Y vamos a volver al juego un momento Hay que añadirle la compra de cristales Y vamos a poner el precio Antiguo Si me acuerdo Que creo que eran un par de eurillos más A ver Y aquí es donde está la historia Es que este paquete Y este paquete No los compré yo Me lo regaló un seguidor Me lo regaló un seguidor Por retos que hicimos Personalmente me dijo A que no consigues tantos seguidores en este tiempo Y yo le dije Acepto el reto Si no, yo le invitaba a él A salir por aquí Por mi ciudad Y demás historias Y gané las dos veces Gané las dos veces Sin hacer llamamientos a la comunidad Ni nada Porque me dijo No, no lo hagas público Porque si no la gente te va a apoyar Y tampoco es plan No lo hice Gané las dos veces Y esta Y esta me las pagó él Gracias a eso Pude tener a Gan Yu Y a Xiao Gracias a eso Porque a mí no me habría llegado Sin embargo Mafioso Sí que se compró Los cristales Génesis Cuando no pudo sacar A Kazuha Fue la primera vez que metí pasta Por Kazuha O por Zhongli No me acuerdo Creo que fue por Kazuha Creo que fue por Kazuha Y la siguiente fue por Ayaka Y desde entonces Me han dado 3702 cristales De sobra extra Que he podido ahorrar Así que Yo al menos Personalmente Esto depende de cada uno Si lo quiere considerar Wailo no Con el tema de la bendición Y todo esto He comprado Dos veces este cristal No me lo he gastado entero Como estáis viendo De hecho tengo La mitad de uno Más o menos Pero lo compré Porque considero Que ya que voy a meter Pasta al juego Si no me la gasto ahora Me la gastaré más adelante Así que vamos a sumarlo también Y poniendo los precios antiguos Serían 110 por 2 Así que estaríamos En 220 Leereles más Que me podría haber gastado En tantas cositas Bonitas y preciosas Del mundo mundial Pero decidí gastármelo En Genshin Impact A esto le vamos a sumar 96 Y a esto le vamos a sumar 66 Así que casi 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 En un año de juego En un año de juego Me he gastado un total De 382 euros Casi 400 euros En casi un año de juego No está mal A ver si lo dividimos entre 12 Podemos estipular Que me he gastado Un promedio De 32 euros Más o menos Al mes Está bien Vale O sea es algo caro Si evidentemente Hay cosas más baratas Que se pueden hacer Como la suscripción A Twitch Ah bueno Y se me olvidaba enseñaros Las diferentes armas Que tengo Las armas que tengo Son estas de aquí Esta Las alas celestiales En el permanente Y el pergamino celestial En el permanente Esta En el banner de armas Todo Menos esta Todas están subidas a Youtube Esta Me salió el otro día Y la oda de los pinos Que me la comprasteis Vosotros Realmente Aquí ya está En el juicio Valoración de cada uno Si esto es considerado Wale O no es considerado Wale Hasta donde yo sé Haber metido algo de dinero No te hace Wale Directamente Pero bueno Eso ya Os lo dejo a vosotros Para que lo juzguéis Realmente De hecho os contaré un secreto Ya después de tanto tiempo Que llevamos juntos La sección de cuánto puedes ahorrar Para un personaje La hacía principalmente para mí O sea era un documento Que yo tenía Y dije Joder ya que estoy Y me dedico a esto Lo voy a subir Otra cosa muy importante Y esto es ámbito mío personal Es que a fin de cuentas Esto es mi negocio Si pongamos que eres Algún tipo de artista En general Me da igual si eres escultor Pintor Gastarás recursos En mejorar tu trabajo ¿No? En casi todos los estilos De trabajo Te lo gastas Acaso que seas oficinista Que más allá de comprarte Un nuevo paquete De rotuladores Y bolígrafos Para subrayar Y marcar las diferentes historias Es una inversión Así que yo considero Un win-win Porque a fin de cuentas Yo como de esto Aunque muchos no os lo creáis Y demás historias Pero yo me dedico a esto Y es así como lo gano Pero hay algo más importante Que todo esto Que es la de críticas Que recibe la gente O sea Estoy cansadísimo De escuchar a gente decir Es que no le quiero meter dinero Porque mis amigos Me van a insultar Si lo hago Tío Cada uno se gasta el dinero En lo que quiere Y en lo que puede Y de verdad O sea Acaso que tengas envidia Que es algo que bueno Pues gestiónalo tú mismo Con tu cabeza Pero acaso que tengas envidia No deberías sentirte mal O sea Cada uno Se gasta el dinero En lo que quiere Y en lo que puede Hay gente que prefiere Gastárselo en una suscripción A Twitch Hay gente que prefiere Irse al cine Una vez al mes Y gastarse el doble Esto depende de cada uno Esto depende de sus socios De sus gustos De sus historias Y hay gente que con el tiempo De la cuarentena Lo ha pasado muy mal Y ha estado en casa Y gracias a alguien sin impact Como digo otros tantos juegos Como puede ser el Pokémon GO Que fue muy terapéutico Sirvió para que conociera A otra gente Hiciera otras actividades Y se animara pues eso A salir un poco De esa burbuja De simplemente jugar Tu solo frente a la pantalla Y conocer un montón De gente estupenda Dicho esto Con la filosofía Que he tenido desde chico Que es que los juegos No son malos Considero un poco extremo Y un poco ridículo El tema de criticar Donde la gente mete O no mete dinero Si es whale o no es whale Dejemos de utilizar Free to play O whale Como tipos de insulto O sea Puedes llegar a muchísimo Siendo whale Puedes llegar a muchísimo Siendo free to play ¿Te hace mejor meter pasta? No Te hace mejor el tiempo dedicado Y la suerte La RNG O sea La aleatoriedad De que te salga Un artefacto perfecto Pero gente Un siendo free to play Tiene casi todos los personajes ¿Por qué? Porque nació con una flor En el culo Pisha Yo que sé Tira un gachapón Y le tocan tres dorados Yo que sé Yo no tengo esa suerte Yo fallo muchos 50-50 Pero ahí está la gracia del juego Y no pasa nada Para eso estamos Y estamos para divertirse Así que desde aquí No animo a nadie a comprar Sino animo a que disfrutéis Haciendo lo que sea Y dejemos tanto odio Tanta crítica Para el lado opuesto Ya sea que no mete dinero Entonces eres peor Falso completamente O que metes dinero Que asco No Cada uno hace lo que quiere Con su dinero Si puedes hacerlo Adelante Otra cosa es Que te estés metiendo En un lío Entonces ahí Es otro tema Así que chicos Espero que os haya gustado El vídeo Algo diferente Hablando de cuánta pasta Me he dejado en total Así que voy a empezar A limitar mis compras En no La verdad considero Que está muy bien A lo largo del año Y bueno Si queréis compartir Vosotros cuánto dinero Habéis gastado En vuestra conversión Vale A euros Podéis hacer la conversión En pesos mexicanos En la moneda que sea Lo agradeceré también Para comparar Y de cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Suscribiros si no lo estáis Para manteneros informados De más guías Vídeos, tutoriales Y cosillas Del Genshin Impact Buen viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!